Música Morenita de mi alma vente conmigo yo te he comido a la choza que tengo cerca del río junto a la playa allí cantan las ondas lindas canciones que yo acompaño con mi dulce aina india que solo dice tu dulce nombre no te me vayas que yo te pongo candongas de luceros que yo recongo con mi atarraya no te me escapas yo te aprisiono con las notas salvajes de mis guabinas y mis bambucos Morenita de mi alma morena morena bendita sea Morenita de mi alma morena morena bendita sea no te me vayas que yo te pongo candongas de luceros que yo recojo con mi atarraya Morenita de mi alma vente conmigo yo te convido a la choza que tengo cerca del río junto a la playa allí cantan las ondas lindas canciones que yo acompaño con mi dulce aina india que solo dice tu dulce nombre no te me vayas que yo te pongo candongas de luceros que yo recojo con mi atarraya no te me escapas yo te aprisiono con las notas salvajes de mis guabinas y mis bambucos Morenita de mi alma morena morena bendita sea Morenita de mi alma morena morena bendita sea no te me vayas que yo te pongo candongas de luceros que yo recojo con mi atarraya no te me vayas que yo te pongo Clicera de mi alma no te me vayas que yote la lluvia y la lluvia en tu albada